¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo segmento en Key en Pinceladas de Plata en el cual vamos a ir explicando mecánicas de distintos juegos en esta ocasión y para dar inicio hemos elegido el juego llamado Gaslands este es un juego de combate, un juego post apocalíptico de combate vehicular en el cual se utilizan distintos vehículos, coches, como los que estamos viendo aquí modificados para aportar distintos tipos de armas con un look post apocalíptico los que estamos viendo en este momento son básicos ya que recién estamos iniciándonos en el juego y estamos todavía modificando algunos vehículos pero queríamos iniciar con este video explicativo para todos ustedes así que sin perder más tiempo, iniciamos ahora con la explicación el juego se divide en diversos turnos el turno lo comienza el jugador que tiene el marcador del Pole Position que es este de aquí que sería el jugador de la posición delantera por así decirlo cada escenario va a determinar quién es el jugador que tiene la delantera o el marcador del Pole Position cada turno va a estar subdividido en distintas fases cada escenario nos va a decir cuántos turnos va a tener el juego, la partida que estamos jugando pero cada turno va a estar dividido en distintas fases que estas fases están dadas por, se llaman Gear Phase o fases de cambio de caja de velocidad serían fases de velocidad que van a ir subdividiéndose en distintas subfases del 1 al 6 entonces vamos a ir explicando cómo se van manejando las distintas fases que empiezan con la fase de activación seguido luego de, bueno en realidad lo primero que se realiza al comenzar el juego es gastar los votos de la audiencia los se llaman Audience Votes pero eso es parte avanzada del juego así que de momento vamos a ir explicando solamente lo básico luego la segunda parte en la fase de los pasos de activación es elegir un vehículo que pueda ser activado una vez que lo elegimos activamos el vehículo y pasamos a los distintos segmentos de cada fase digamos del turno que son el movimiento, el ataque y la fase de volteo digamos si porque nuestros autos pueden sufrir un problema y pueden quedar volteados, averiados cada una de estas fases las vamos a ir cubriendo en diferentes videos en este momento solamente vamos a hablar en este video solamente vamos a hablar de la activación activar un coche quiere decir usarlo para lo que son los términos del juego y es para eso hay que elegir un vehículo en cada fase podemos activar múltiples vehículos pero no más de uno a la vez yo no puedo elegir activar estos dos vehículos al mismo tiempo y moverlos al mismo tiempo, atacar con ellos al mismo tiempo si puedo elegir uno de estos vehículos realizar los movimientos hacer todas las tiradas que tenga que hacer hacer los ataques y demás y después pasar a otro al comienzo del juego yo estoy usando estos dados para indicar la velocidad que lleva cada vehículo los vehículos pueden ir a distintas velocidades que tienen un máximo de velocidad que puedan alcanzar que en el juego está indicado como GR sería la velocidad que puede alcanzar el vehículo cada tipo de vehículo puede ir a distintas velocidades por ejemplo de este lado elegí poner solamente autos car y tienen un máximo de 5 por este otro lado como representando los vehículos de otro jugador elegí este jeep lo voy a usar como un buoy que puede llevar a un máximo de 6 y este camión que está usado como pickup track que puede llegar a un máximo de 4 esto es muy importante para saber a qué velocidad máxima pueden ir los autos cada vehículo pero como decíamos al comienzo del juego todos los vehículos están con velocidad 1 para este ejemplo para esta explicación vamos a suponer que tenemos ya una fase un turno avanzado donde iniciamos un nuevo turno con nuestros vehículos en distintas posiciones el jugador de este lado de la izquierda tiene un auto en velocidad 1 en GR 1 otro en GR 3 y otro en GR o velocidad 4 mientras que el jugador de la derecha tiene al buggy en el máximo que es GR 6 y a la pickup en el GR 2 las distintas subfases dentro del turno se van a ir sucediendo del 1 al 6 antes de terminar el turno entonces vamos a tener la fase de activación 1 donde elegiremos autos y haremos todo lo que podemos hacer moverlo disparar controlar que no sufra un accidente luego vendrá la subfase 2 luego vendrá la subfase 3 y así hasta llegar a la subfase 6 al GR 6 de lo que es la fase empezaremos con el 1 ¿cómo sabemos qué auto está capacitado para ser activado? primero va a arrancar el jugador que tenga el marcador pole position el que lleva la delantera ese jugador va a tener que elegir un auto que pueda ser activado en esta fase que es la fase de GR 1 la fase de velocidad 1 ¿si? puede activarse cualquier vehículo que esté actualmente en una velocidad igual o mayor a la que está indicada en la subfase ¿si? en este caso cualquiera de los dos jugadores puede elegir cualquiera de sus autos de sus vehículos porque todos están en uno o más de velocidad entonces supondremos yo podría elegir siendo el jugador de la izquierda podría elegir empezar con este vehículo aunque podría elegir empezar con este o con este ¿si? vamos a suponer que elige empezar con este vehículo entonces dice que están en velocidad 4 en GR 4 decide iniciar con este vehículo se corresponde con la velocidad actual con el gear actual de la fase porque es 4 superior lo activa coloca las plantillas que se utilizan para mover que se va a ver en otro próximo video realiza todas las pruebas que tenga que hacer deja el auto en la posición en el tablero en el que va a estar ¿si? aquí están divididos de esta forma por una cuestión simplemente explicativa pero durante el juego los autos van a estar los vehículos van a estar en cualquier en cualquier posición dispersos por la mesa de juego luego de que el jugador que tiene el pole position activó su primer auto dentro de la misma fase pasamos al jugador que sigue en el sentido de la aguja del reloj ¿si? en este caso como solamente estamos ilustrando con dos jugadores pasaremos al que queda este jugador va a tener que elegir uno de sus dos vehículos y activarlos podría elegir la pick up podría elegir el buggy vamos a hacer en este caso de cuenta que elige activar la pick up realiza todas las tiradas hace los movimientos como corresponde y listo ¿termina ahí la primera fase? no la primera fase todavía no termina si se han activado dos vehículos lo cual permite que otro jugador si en este caso volviendo al mismo pueda activar un nuevo vehículo que no se haya activado ¿si? por eso hemos quitado los dado adelante para indicar los que todavía quedan por activar así decide activar este jugador el segundo vehículo realiza todas las acciones pasa al siguiente jugador activa realiza todas las acciones pasa vuelve de vuelta a este jugador activa luego activará este jugador el tercer vehículo pasa al siguiente jugador ¿si? el cual ya no tiene nada por activar con lo cual da por concluida la primer fase cambiándose el marcador para indicar que estamos en la fase de velocidad dos ¿si? ahora volvemos a ver que vehículos pueden activarse no vamos a suponer de momento que ningún vehículo haya aumentado su velocidad si haya cambiado el gear que tiene entonces viendo este vehículo está en gear uno velocidad uno no se corresponde con la subfase actual no puede activarse ya lo descartamos ¿si? este vehículo está en velocidad tres podría activarse está en cuatro podría está en seis está en dos si pueden entonces decide activar este que va a velocidad cuatro el jugador siguiente decide activar el que va en velocidad seis volvemos al primer jugador decide activar el que está en velocidad dos volvemos al segundo jugador el que estaba en velocidad tres volvemos al segundo jugador activar el que está en velocidad dos fin de la segunda subfase vamos a la tercera subfase ya sabemos que este está en velocidad uno con lo cual queda descartado volvemos a colocar los dados que indicaban la velocidad para ver cómo está y vemos que de todos este quedó sin alterar la velocidad en dos no lo vamos a activar más comienza de vuelta el jugador con el pole position activa este vehículo su adversario activa este y el pole position activa el último vehículo fin de la tercera fase y así seguimos a la cuarta fase a la cuarta subfase este no va a poder este sí y este sí si se activa se activa pasamos a la quinta fase es el único vehículo que puede activarse con lo cual se activará sexta subfase es el único vehículo que puede pudiera activarse si se activará básicamente eso es la fase de activación si estamos viendo solamente la fase de activación qué pasa con un vehículo que cambia de velocidad que aumenta su gear o su velocidad volvamos para atrás pondremos que estamos en la primera subfase y estos están en esta velocidad si pasa la primera subfase se activa se activa se activa se activa se activa pero al activar estos dos vehículos lo aumenta la velocidad a cuatro y aumenta la velocidad de este a cinco estos mantienen como están este no aumentó va a la velocidad a la subfase dos se activan todos este decide al hacer los movimientos veamos se activa este se activa este y al hacerlo decide moverse a velocidad tres va velocidad cinco no puede aumentar más porque es el máximo que puede ir como auto va velocidad seis está pasamos a la velocidad tres vuelven todos los que podían ahora la pick up si puede participar porque está en velocidad tres anteriormente suponíamos que no modificaba la velocidad ahora sí entonces va velocidad tres y empieza este vehículo se activa pero el jugador decide bajar la velocidad disminuir el gear del vehículo a tres ya la activación queda porque al corroborarse que estaban puede hacerlo pero baja la velocidad a tres se activa y decide aumentar la cuatro se activa y se activa pasamos a la velocidad cuatro al gear cuatro la subfase cuatro volvemos vamos a colocar los dados activa el jugador con el pole position el primer vehículo el segundo jugador decide activar la pick up ya no puede aumentar la velocidad recordemos que el máximo de velocidad para la pick up era cuatro vuelve al jugador del pole position que no tiene más vehículos por lo cual saltamos de vuelta el segundo jugador activa y así seguiremos hasta la quinta posición de velocidad de la subfase y sexta subfase una vez que terminamos con todo esto terminará el turno y pasará al siguiente al siguiente turno empezando nuevamente en velocidad uno en subfase uno y volviendo a verificar las velocidades que quedarán como quedó determinado al terminar el turno si nuevamente aquí se empezarán a ir activando se irá cambiando las distintas subfases hasta que lleguemos a la sexta y terminemos con un nuevo turno bien este fue el primer video en el cual veíamos la fase de activación y un poco lo que es como inician los turnos para gasland esperemos que les haya gustado el video en el siguiente video vamos a ir hablando ya del movimiento como se realiza el movimiento si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal y desde luego compartirlo con quienes crean que lo puedan encontrar útil nos estamos viendo en un próximo video hasta la próxima adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!